Como parte de la propuesta Conexión Laboral, estos son los 11 empleados que se graduaron como parte del programa Aprendices de Manufactura Avanzada y que están listos para aportar lo mejor de su talento y conocimiento a las empresas que representan. Se trata de 15 áreas de desarrollo laboral, como lo es la industria de aviación, manufactura, dispositivos médicos, como lo es el caso de Boston Scientific. Y Liette Frontera es su vicepresidenta de operaciones. El programa aporta la mitad del salario hasta cierto tope y eso lo que nos permite entonces es poder invertir más aceleradamente en el desarrollo de nuestros empleados, cosa que estamos haciendo pero nos hubiese tomado muchísimo más tiempo si esta ayuda no estuviera. Así que lo que logramos hacer es tener el doble o el triple de los empleados participando en el programa de desarrollo. Neida Maldonado, empleada de esta empresa, compartió la experiencia adquirida por medio de esta propuesta. Nos ayudó mucho a todo el equipo para aprender otras facetas, además del área en la que nosotros nos desempeñamos como empleados, áreas como Lean Leaders, que fueron unas clases que nosotros tomamos que fueron bastante amplias para nosotros aprender algo más del producto que se hace en Boston Scientific. Según la Secretaria Auxiliar de Asuntos Federales, Jenny Marcañón, el 93% de los empleados que adquieren estos conocimientos siguen con la misma empresa, luego de ser capacitados. Queremos promocionar todas las ayudas que provienen de la ley WIOA. Nosotros tenemos 15 áreas locales donde ustedes los pueden orientar, el que esté buscando empleo o el que esté buscando una mejor oportunidad. Le podemos actualizar su resumen, le podemos ofrecer adiestramiento al patrono que está buscando reclutar. Nosotros podemos conectarlo con los participantes, nosotros podemos ayudar a adiestrar a su empleomanía actual. Y nosotros también podemos ofrecerles otro tipo de ayuda con nuestros socios requeridos, que son el Departamento del Trabajo, el Departamento de Educación y la Administración de Rehabilitación Vocacional. De otro lado, el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, presentó la nueva imagen de Conexión Laboral con el propósito de dar a conocer y educar sobre los servicios de desarrollo laboral dirigidos a los patronos y empleados. Axel Peña y Félix Alemán, Noticias 360.